En conferencia de prensa, la gran logia Benito Juárez García, de libres y aceptados mazones del estado de Oaxaca, en conjunto con las autoridades municipales y otras asociaciones civiles, presentaron las actividades culturales que formarán parte del homenaje en honor al general Porfirio Díaz Mori, en donde se espera la participación de la comunidad juvenil, todo ello con el objetivo de que las y los jóvenes se involucren en la historia política de México. Durante su participación, la guía del taller Porfirio Díaz Mori, Daniela Méndez Reyes, aseguró que como parte del centenario para rendir tributo al ilustre oaxaqueño, el cual se llevará a cabo en el mes de julio, se realizarán tres concursos. Como representante del taller Porfirio Díaz Mori número 15, perteneciente a la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, lanzamos un proyecto pensado por jóvenes y para los jóvenes. Este proyecto consiste en tres concursos. El primer concurso, denominado Un canto al soldado de la patria, el cual consiste en la creación de un himno al general Porfirio Díaz Mori. El segundo concurso, Tan lejos de Dios, concurso de artes plásticas y por último, el concurso denominado Porfirio Díaz en corto. Concurso de cortometraje en dos categorías. La categoría A, concurso de animación y la categoría B, concurso en vivo. Por su parte, el gran maestro de la logia Benito Juárez García, Antonio Jaime Pérez Rueda, puntualizó que hoy en día se desconoce la trayectoria y las aportaciones de Porfirio Díaz, cuando su legado histórico fue trascendente en la historia de México. Existen muchas cosas, se dicen muchas cosas de Porfirio Díaz. Es una gran oportunidad que nosotros los mazones tenemos para aclarar, para difundir, para dar a conocer la parte que a veces del venerable hermano no se conoce o no se quiere conocer o no se quiere divulgar. Nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo de aquí al 2 de julio, que es la fecha de la celebración del centenario, con un buen número de actividades. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.